EL HISTORIADOR Y ESCRITOR ISRAELÍ YUVAL HARARI DIJO, LA HISTORIA DE LA ÉTICA Y LA MORAL ES UN TRISTE RELATO DE IDEALES QUE NADIE CUMBLE. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. SÍ, VERDAD QUE HOY EN DÍA LA HISTORIA DE LA ÉTICA Y LA MORAL HACEMOS CON ESO LO QUE NOS DA LA GANA. DISTORSIONAMOS LOS CONCENTOS A LO QUE NOS CONVIENE. Y ESO NO ES MI ÉTICA Y MORAL. VESÍVAMOS AL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANDOS. YO SOY UN HOMBRE CORNUDO, PERO SIEMPRE VOY A ESTAR AGRADECIDO POR LA HIJA QUE ME HA DADO. YO SÉ QUE COMETÍ ERRORES, PERO NO LE VOY A DEJAR MI HIJA A UN MONSTRO COMO ÉL. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, AUTORA. RAÚL, ESTÁS DEMANDANDO A MI LADIES. EXPLÍCAME QUIÉN ES ELLA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENAS TARDES, DOCTORA. OÍ, HOY VENGO A PEDIR EL DIVORCIO DE MI ESPOSA. TAMBIÉN QUIERO PEDIR CUSTODIA TOTAL DE MI HIJA PORQUE ELA YA ESTÁ EN DEPORTACIÓN, TENGO MUCHO MIEDO A QUE SE VAYA A SU PAÍS Y ME ROBE MI HIJA. POR TU CULPA DEGRACIADO. CÁYATE. ¿Y TE ROBE A TU HIJA? MI HIJA. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Tengo como más o menos un año y medio casada con ella. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame. Bueno, como un año y medio, yo fracentaba un bar donde las chicas bailaban y ahí es donde conocía a mi esposa. ¿Ella era una de las chicas que bailaba? Bailaba. Bailaba por dinero. Exacto. Ok. Bueno, yo... ¿Era un strip club? Sí, ella quería ir a strip club. O sea... Ok. O sea, ahí sabe. Ok. Bueno, yo fracentaba con mis amigos, la conocí, platicábamos, los caímos muy bien. Poco a poco empezamos a platicar, los enamoramos. Le pedí que se casara conmigo, aceptó. Yo sabía que no estaba feliz en ese lugar, pues le dije que yo le puedo cambiar su vida, los casamos. Eres un mentiroso. Estoy hablando. Se vino a mi casa, le dije que no tiene que trabajar, jamás le ha pedido que tenía que trabajar. Desgraciado. Niña, espérate un momento, por favor, para yo poder... Lo único que yo creo que no es mucho lo que le pedía, o sea, yo trabajo todo el día. Es que es un desgraciado, doctora. Ya me lo vas a contar, espérate. Yo trabajo todo el día, llego cansado, lo único que yo pido, que mi casa esté limpia y que la comida esté lista. Abusadores que eres. Doctora, eso es lo que yo tenía que aguantar, o sea, yo sí la amé y le di todo, mal agradecida. Bueno, un día llegó, me dijo que estaba embarazada, sorprendido, porque yo, después de mi hijo, yo siempre aquello a una hija. Ah, ¿tú tienes un hijo? Sí, sí, tengo un hijo de 19 años. Ah, ok. 19 años, muy buen muchacho. Estaba bien feliz porque me dijo que íbamos a tener una niña, ¿verdad? Estaban felices. Tú no estabas feliz. Bueno, pasaron los meses y su actitud empezó a cambiar. Entonces yo le empecé a preguntar si me estaba echando el cuerno. Me dice, no, yo te amo a ti. Ok. Claro que te amo a ti. Ok. Acepté. El día que nació mi hija y vi su cara, solté la mano. ¿Te pegaste? Sí. Sí, doctora. ¿Acababa de parir? Sí. Ok. O sea, yo sé que cometí un error que fue mal de mi parte pegarle, pero ya no pude aguantar. Le pregunté, le pregunté, ¿quién es el padre de esa niña? Y en mi cara me echó mentira, que soy yo, yo soy el papá. Basura mentirosa. Basura tú. ¿Por qué? Explícame, explícame. ¿Qué te digo al final? ¿Por pegarme a mí? ¿Por qué? Años atrás me enfermé. Me pegó el cáncer. ¿Dónde? Bueno. ¿Cáncer dónde? Testicular, doctora. O sea, tú no puedes tener bebés. O sea, me operaron, tuve mis tratamientos, radiación, hasta chemotherapy, ese todo. Pero estás infértil, no puedes tener hijos. Pero ya después, jamás en mi vida, nunca voy a poder tener hijos. Y ella no lo sabía. No, ella no lo sabía. Esa era la carta que tenías debajo de la manga. No es algo que le quise ocultar, se lo iba a contar. ¿Cuándo? Pues nunca me dio la oportunidad. ¿No? Me engañaste. Ella y yo nunca platicamos de tener hijos. Entonces, el momento que tocamos el tema se le iba a contar. ¿Pero cuándo? Llega embarazada con otro. Y no con cualquier otro, doctora. Bueno, al final, ¿te confesó quién era el padre del bebé? Sí, doctora. Esta desgraciada se embarazó con mi hijo. Mi propia sangre. ¡Ay, Dios mío! O sea, que tu hija es tu nieta. O sea, es mi casa, sí, mi hijo y... Porque tú no me atendías. Tu hija, tu hijita es tu nieta realmente. Tú solo borracho. Ok. Me lastimabas. No me atendías. Bueno, entonces, ¿dónde estás viviendo? ¿La echaste a ella? Yo la eché en la calle. ¿La echaste a la calle? Yo la eché en la calle. La saqué, ella y con mi hijo también, pero mi hija se quedó en mi casa. Secuestrada me la tiene. Está infeliz. No, 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 no. La estoy cuidando. Secuestrada no, porque yo la estoy cuidando. Es mi hija. Estábamos casados. Secuestrada porque no me... Tuviste una hija dentro de nuestro matrimonio, es mi hija. Ok, ¿y tú permites que ella vea a la niña? No, claro que no. Es una borracha. O sea, tres meses antes que la botella... ¿Borracho tú? Ya está. ¿Tiene DUI? ¿Está borracha? ¿La arrestaron por DUI? ¿La arrestaron por DUI? ¿Por manejar bajo la influencia de alcohol? Disculpe. ¿La arrestaron por manejar? Sí, es una borracha. Así como la conocí. Así como la conocí. Trabaja en un barrio. Entonces, por eso está en deportación. Porque ella es indocumentada y la agarraron en un crimen de manejar bajo la influencia de alcohol. Así es, doctora. Es una borracha que tiene deportación. ¿Cómo voy a dejar que vea a mi hija? Es una mala influencia a mi hija. Tú eres el malo. Ok. Mi ladies, ¿cómo respondes? Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo respondo mi demanda con mil dólares y quitarle el derecho de paternidad a este hombre y dárselo a su verdadero padre. Entonces, ¿tú quieres mil dólares? Sí, doctora. ¿Y por qué tan poco dinero tú quieres? Solo necesito... Cerveza. No, mentiroso. Es todo. Necesito nomás para vivir dos meses con una mi amiga, doctora. Ella me va a rentar por dos meses porque, como él dice, tengo deportación. ¿Por qué? Porque él es un infeliz. Déjeme contarle, doctora. Él me lastimó, doctora. Él es un infeliz. Me lastimó. Me tiró a la calle. Me quitó a mi hija. Ese día, en la noche, llegó y me dijo que me iba a llevar donde mi hija. ¿Él? Él. Ajá. Me llevó. Nos sentamos. Tomé. Nerviosa tomé demasiado. Borracha. Ok, aguantá ahí mismito. Voy a hacer un corto receso y retomamos la historia aquí mismo. ¿Hay que estima en el caso? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Regresamos enseguida. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Hey, soy un hombre. Puedo hablar aquí. Cállate. La verdad, él no es mi papá. ¿Cómo que no es tu papá? Él es mi papá. Raúl demanda a su esposa Milady, con quien lleva un año y medio de casados. Este exige el divorcio, la custodia total de la niña que nació dentro de este matrimonio por las siguientes razones que les voy a explicar. Primero se conocieron en un bar, donde ella era una bailarina. Miren, yo sospecho que la prostitución era parte de lo que estaba pasando ahí, porque cuando le pregunté al demandante si era un club de strippers, me dijo que no, que solamente eran strippers si ellas querían. Eso me implica a mí que si el cliente lo buscaba, conseguía tener relaciones sexuales con esta persona. El tema es que se enamoran, se casan. Y él, en algún momento, empieza a sospechar que ella le es infiel cuando ésta sale embarazada. Él estaba muy contento porque él tiene un hijo de 19 años y siempre ansiaba tener una niñita. Y ahí lo que venía era una niñita. Pero siempre con la sospecha de que me eres infiel, me eres infiel. El día que nació la niña y ella llega a la casa del hospital con la criatura, él le pregunta de quién es esa niña y ella le dice, es tuya. Y él le vuelve y le pregunta de quién es la niña. Y ella le insiste, es tuya. Y él le pega, le pega. Y le dice, mentirosa, dime de quién es esa niña. Él le insistía tanto en esta pregunta porque este hombre tuvo cáncer testicular y no puede tener hijos. Entonces él sabía claramente que esa criatura no podía ser de él. Hasta que la convence de decirle quién era el padre biológico y eureka. ¿Quién creen ustedes que puede haber sido? El hijo del señor que también vive en la casa. Es el padre biológico de la criatura. La echó de la casa a la mujer, retuvo a la criatura. Echó a la casa a la mujer y al hijo. Retuvo a la criatura y un día la va a buscar. Le dice, te voy a dejar ver a la niña, niña que no pudo ni amamantar. La invitó a la casa, ¿verdad? A la casa de él. Y te dio alcohol. Sí, tomamos mucho, doctora. Y tomaron, los dos tomaron mucho. ¿O tú tomaste más qué? Obligada no estaba. Tomé demasiado, doctora. Los terbios, la emoción de mirar a mi hija. Así se le va. Él me dijo que él me iba a llevar. Cuando salimos, me dijo que me fuera en mi auto, que él no me llevaba. Las ganas de ver a mi nena, me fui, pero iba muy tomada. Este infeliz llamó a la policía. Me tuvieron arrestada dos días. Me mandaron a migración. Tengo deportación, doctora. Me llegó una carta de deportación. Pero por culpa de este infeliz que me ha desgraciado mi vida. Ahora, ¿por qué te acostaste con el hijo de este hombre? Él me lastimaba. Su hijo llevaba muy mala relación con su esposa, igual que yo. ¿Qué santa? Decidimos acostarnos no solo como tres veces, tres ocasiones, doctora. No fue que tuvimos una relación por mucho tiempo. Él fue quien me engañó. Escucha, a ti te van a deportar, ¿no? Tú tienes carta de deportación. ¿De dónde tú eres? Del Salvador, doctora. Del Salvador. A ver. ¿Y tú quieres que la niña se quede dónde? Con su verdadero padre. ¿Que soy yo? No, tú no eres su verdadero padre. ¿Aquí en Estados Unidos? ¿Tú quieres que la niña se quede aquí en Estados Unidos? Sí, sí, doctora. Pero, mija, ¿y por qué tú no te llevas a tu hija contigo? Aquí en este país hay mejores oportunidades, doctora. ¿Sin ti? ¿Sin la madre? Sí, doctora. ¿La vas a dejar al azar en las manos de estos bestias? Sí, doctora. Pásame al testigo de... Pásame al testigo de... Ella parece casi una monjita y mira todas las cosas que hace. No, yo te dedico a ti. ¿Con qué... Este es el hijo del señor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ricardo. Yo estoy aquí apoyando a Milaris. Ok. Pero quiero empezar a decirle que... Algo que no le dijo a mi papá, pues supuestamente mi papá. En verdad, él no es mi papá. ¿Cómo que no es tu papá? Él es mi papá. Mi mamá tuvo una relación con un hombre para tenerme a mí. ¿Por qué? ¿Por qué él no podía tener...? Porque él... Porque él está en el enfermo. Él está en el enfermo. Dios no te regala hijos. Tiene cáncer en tu parte, sí. Está bueno. ¡Oh! Él no es mi papá. O sea que esta historia... Él es mi hijo. Siempre ha sido mi hijo. Él tiene trauma. Él tiene trauma. Se repite contigo. Él no es mi hijo. No. ¿Pero él te crió? Sí, es mi... Sí me crió. Es como tu padre. Es tu padre. Es mi hijo. Sí. Es mi hijo. Él tiene a mi hija secuestrada. Y yo todo lo que quiero es tenerla. Yo la quiero creer. O sea, tú estás haciendo un reclamo oficial para declarar la paternidad de tu hijo. Claro. Doctora, ni... Puedes limpiar. ¿Cómo vas a cuidar a una niña? Yo sí me puedo limpiar, c***o. ¿Cómo? ¿Lo limpio todos los días? Por eso vives en mi casa. ¡Me lo limpio todos los días! ¡Me lo limpio todos los días! Hasta me baño también, si quieres. ¿Pero qué es esto? Con agua que yo pago. ¿Pero qué es esto? Está bien. Tú págala. Yo me voy a mi otro lado. ¿Pero qué están hablando estos bestias? Yo me quedo fría. Ok. Pásame... ¿Dónde está tu esposa? Porque tú tienes esposa. Sí, yo tengo esposa. Sí, pero ahorita estamos en unos problemas. Ella está trabajando mucho. Nunca está en la casa. O sea, no está buscando justificación. Pásame el testigo del demandante. ¿Tu mujer y tú siguen viviendo con tu papá? Sí. No, yo los boté. Los dos siguen viviendo con él. No, yo los boté. Bueno, ya se van. Pues ya no, digamos. Buenas tardes, doctora Sebriana Hernández. Aquí estoy en favor de Raúl, mi suegro. Ah, porque tú eres la mujer de este. Sí, soy la esposa. Ajá. Supuestamente, ¿verdad? Sí, ajá. Básicamente estoy aquí porque... Yo acabo de... Me doy cuenta que tenían relaciones ellos dos. Está infeliz aquí. La está llamando mi suegro infeliz. Pero usted es la infeliz. Tú eres la infeliz. Dale, Briana. Yo no quiero que él tiene custodia del bebé. ¿Por qué? Tiene 19 años. Somos jóvenes todavía. Pero es su padre. Tiene 35 años. Es su padre. Legalmente. Él es el padre. Mira, doctora, sí teníamos problemas. Paso. Teníamos problemas porque yo trabajo... Pásame la psicóloga. Yo trabajo mucho. La razón es que nunca estoy en la casa. Sí trato de estar en la casa, estar ahí por él. Pero eso no significa que él debe de estar... Es que ella no puede. Ella no puede. Yo hago más que tú. Llega a la casa como a las una de la mañana. ¿Y yo qué? Yo lo puedo hacer yo solo. Está bien. No, tú solo estás haciendo un sexo con una mujer de 35 años. ¿Y tú estás haciendo condoms? No. No. No era responsable. Hablemos de disfunción. No era responsable. Lo único que yo he hecho es mantener una familia mal agradecida. Doctora, mire la dinámica que hay en este caso. Mire la dinámica. Mire la repetición de patrones. Y eso... Mire lo que está... Fíjese lo que acaba... Lo que ha dicho el caballero. Es básicamente que él ha utilizado a las mujeres para poder tener a su familia, tener a sus hijos. Y una vez que él tiene a sus hijos... Se deshace de las mujeres. Se deshace de las mujeres. Y entonces utiliza lo que él mismo hizo, la trampa que les pone, para excusar el deshacerse de ellas. Es decir que... Porque él es infértil. Sí, él es infértil, pero él quiere tener hijos. Entonces, él utiliza eso. No les dice nada a las mujeres para que éstas los engañen. Correcto. Le paran el hijo y entonces luego las acusa de infieles y se deshace de ellas. Y me pregunto, ¿la mamá de este chico, dónde la conociste? Y posiblemente en un bar. ¿Por qué? Porque posiblemente eso es lo que hace, que va a lugares donde están las muchachas. Mujeres necesitadas, etcétera, etcétera. Ahora le voy a decir lo otro que me molesta. A mí me molestan las mujeres que paren hijos. Y entonces las deportan y quieren dejar a los hijos aquí con esta calaña. Y yo, a mí no me importa a dónde me deporten. Si a mí me deportaran a la conchinchina y yo tengo un hijo, usted créame que mi hijo va a ir conmigo a donde vaya yo. Porque yo creo que nadie lo va a criar, ni lo va a querer, ni lo va a proteger como yo. Eso es falso. Especialmente entre este tipo de personas que obviamente no tienen valores. Es mi hija. No tienen responsabilidad. No tienen... Decisión del caso. Concedo el divorcio porque este matrimonio está irremediablemente roto. Considero que es una farsa total. Reconozco a este hombre como el padre legal y biológico de la criatura, despojándolo a él del fraude. Le concedo la custodia a la madre, que no la quiere, pero es la madre realmente la única conexión más adulta. Y que ella haga con ese bebito lo que su conciencia le diste. Pero yo no voy a dejarla aquí, separada de la madre, con este par de inmaduritos, porque creo que esa criaturita no va a estar bien. Y voy a llamar al departamento de niños y familia en el estado donde vivan ellos para que hagan un estudio y busquen cómo está el bienestar de esa criatura. Que quizás que la den en adopción sea lo mejor que le pueda pasar. Muy buena suerte. He dicho. Hacemos un receso y regresamos con más de Casos Cerrados.